Como hemos visto, el ego en su naturaleza esencial es patológico, si podemos utilizar la palabra en su sentido más amplio, que indica disfunción y sufrimiento. Muchos trastornos mentales consisten en las mismas manifestaciones del ego que se dan en una persona normal, pero que se han hecho tan acusadas que su naturaleza patológica resulta evidente para todos, excepto para el paciente. Por ejemplo, muchas personas normales dicen de vez en cuando cierto tipo de mentiras con el fin de parecer más importantes, más especiales y realzar su imagen en la mente de los demás. A quien conocen, cuáles son sus méritos, capacidades y posesiones, y cualquier otra cosa que el ego utilice para identificarse con ella. Pero algunas personas, impulsadas por la sensación de insuficiencia del ego y por su necesidad de tener o ser más, mienten habitual y compulsivamente. La mayor parte de lo que dicen sobre ellos y su historia es una completa fantasía, una construcción ficticia que el ego ha diseñado para sentirse más grande, más especial. A veces, su grandiosa e inflada imagen de sí mismos puede engañar a otros, pero no suele ser por mucho tiempo. A partir de cierto momento, casi todos la reconocen rápidamente como una completa ficción. La enfermedad mental que se llama esquizofrenia paranoica o paranoia secas es básicamente una forma exagerada del ego. Suele consistir en una historia ficticia que la mente ha inventado para darle sentido a una profunda y persistente sensación de miedo. El principal elemento de la historia consiste en creer que ciertas personas, a veces muchas o casi todas, están conspirando contra mí o planean controlarme o matarme. Muchas veces la historia tiene tanta coherencia y lógica interna que puede engañar a otros y hacer que también la crean. A veces, organizaciones o naciones enteras están basadas en sistemas de creencias paranoicas. El miedo del ego, su desconfianza ante los demás, su tendencia a resaltar la otredad de los otros, centrándose en los defectos que perciben ellos y convirtiendo esos defectos en su identidad, se lleva hasta un extremo y se convierte a los otros en monstruos inhumanos. El ego necesita a otros, pero su problema es que en el fondo los odia y los teme. El dicho de Jean-Paul Sartre, el infierno son los demás, es la voz del ego. La persona que padece paranoia experimenta ese infierno en su grado más agudo, pero todos aquellos en los que todavía funcionan las pautas del ego, lo sienten en cierta medida. Cuanto más fuerte sea tu ego, más probable será que creas percibir que otras personas son la principal fuente de problemas en tu vida. También es más que probable que hagamos difícil la vida de los demás. Pero por supuesto no nos daremos cuenta. Son siempre otros los que parecen hacérnoslo a nosotros. Gracias por ver el video.